Viejos, lo que están a punto de ver en este video es la nueva skin que se está viendo de fondo, que es la que me acabo de comprar. Es una cabezona, se parece mucho a la mamá de un compa, porque la cabezota que tiene así está como media rara, ¿no? La verdad se me hace un skin tryhard, así nomás de verla se me hace calificación desde 10 de 10. Lo que tiene este paquete es que tiene pues la skin, ¿no? Que es esta, ya les digo, me gusta. Los brazos están chidos, es como si fuera una bruja maligna. No sé, está rara, pero me gusta. Trae el nuevo arco que está chido y la neta, en este video van a ver una pinche kill que me metí a pasar de lanza. 3000 de E.Q. ¡Con mames! Y trae una FJX Orus, que es una clase que no tiene recoil. Yo la modifique un poco, pero este kit de conversión está bueno. La dejé así tal cual está, para respetar el camuflaje. Y pues poco más, la verdad. La clase que utilicé, que hice de la FJX Orus, es esta. Esta es la mejor clase para el kit de conversión. No es la mejor clase como tal de la FJ Orus, pero sí es la mejor clase en cuanto a complemento de sniper se podría utilizar, ¿sabes? No tanto como de cortas distancias. Y viene siendo esto. Y para la gente que no está suscrito, suscríbanse porque hay mucha gente que ve los videos que no está suscrito. Así que disfruten el video, chavales. Y para la gente que no está suscrito, suscríbanse porque hay mucha gente que no está suscrito. O sea, todo, díganle adiós a Oliver. Todo escribe, vale, Oliver, cuídate. Adiós, tetón. Qué verga. Ahí se va, dale, van, Oliver, no te dejes, güey. Bye, chiquitín. Bye, chiquitín. Bye, chiquitín. Bye, chiquitín. Ya me estoy arruyando. Fórmate conmigo, pai. Ahora soy muy acá. Tengo un... Tengo un... Tengo un... Haciendo un... Vale, yo verga, güey. Ya quedan en tu lado güey. Estuve en tu lado. Ya quedan en tu lado, ya quedan en tu lado. Call 11, güey. Estábue. Fácil no? Sencillo pai? Sencillo palmencoc Una foto mía que un puntara, toma andala wey Ah no es cierto no man Que asco acabo de comer Ah tengo gente aca Ah no manes wey Ah con especialista asi como me goofy Hijo de su puta verga Ey no me digas asi wey mas respeto Respeto wey JD gracias por los regalitos Franco Ian Carlos Carlos Oli gracias por los regalitos No mames le di Ni una bala no? Le di puro chile El enemigo ya no te arrastrea Lo perdimos por ahora Suelo de reconocimiento Ojo soldado El reconocimiento esta marcado en tu mapa táctico No pierdas de vista los contratos Mayor valor Valen mas la pena Estas en peligro Estas en peligro Para Brendan Objetivo ha pasido Marcando a los demás Necesito munición de calibre pequeño Toma, aquí no tengo balas, güey ¿Cómo no se va a recargar el arma, güey? ¿Cómo no se va a recargar el arma, chada? Ahí literalmente los hacía cagada a todos, güey A todos eran dos, pero los hacía cagada, güey Pues yo, gracias por los 22 tacos, loco Muchas gracias, güey 24 tacos o como completaste la meta, GG GG, pop-hound Mámbel, loco, qué coraje, güey Los enemigos se están cayendo en la rueda Vigilen el cielo, ahí viene el gas ¡Baja confirmada! Localizamos al resto Joder, gracias por que me dejaste toda la comida completa aquí Necesito cohete Aquí se puede subir, ¿no? Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Hay contratos de gran valor ¿Y por qué ahorita no recargo el arma? ¿Fue cosa mía o qué? ¿Que aquí no había una caja para tirar, güey? Aquí está What the fuck, ya me perdí en gacho, güey Estuvo del concierto del Nata, neta, estuvo, verga Es que bueno, güey Nada gusto ¿Viste el concierto del Nata? No, loco, pues he estado en el stream Tengo trabajo, güey Tengo trabajo, güey Vale, verga, güey Vigilen el cielo, baja confirmada Localizamos al resto No, 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 no El gas se está aproximando Ah No, 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 no No, 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 no Cuarta y cerro Ataque de Montero y Camino Creo Ah, imposible, güey Vete a la vea Arragar con tu campeón El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Ah, vamos Liquidación finalizada Los precios se están ajustando ¿Qué pasó, hermoso? Déjame revivir Déjame revivir Por favor, va Tira para Perdóname, güey Ya no sé de ese cuatro Me encanta el de ese cuatro, tío Ah, cabrón Pero me los desinstalé hace mucho, güey Qué pedo Ahora que traigo entonces Ve que se pueden inventar Apertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Mueve con poco combustible Es simple Debes eliminar los objetivos de la recompensa Hay un mejor pago por este trabajo Asegúrate de cobrarlo No, quería tirar ahí Pero no, no está esa madre ¿Qué pedo de muerte seguro, loco? Objetivo principal completado Todos eliminados No, mames El más inteligente, ¿no? Del puto mundo, güey Y no me digas que no, loco, la neta, güey Ay, me haces todavía Es que yo creé este juego, ¿sabes, güey? Yo tengo recuerdos cuando era un bebé Que lo creé el juego, güey Te lo juro, güey Qué duro, loco El que esto no pudo Es que esto es un... Ah, no es cierto Que esto es una verga, ¿no? Tal vez no lo pensó, güey Pobres No, mames Está debajo el verguero I, no, 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 no Porque aquí hay una boleta Oh, shit Necesito rep... Ya lo ocupo munición ¿De dónde es esta munición? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el verdadero mejor movimiento, chas. No un cámara que mueve la cámara como pendejo y le da guay guay todo el rato. Sin arrobas, porque se ofenden varios. Así nomás.